Para mí es un honor querer y trabajar con Juan Luis Mejía. Lo veo siempre como una mezcla perfecta del intelectual, el maestro y el ciudadano. Juan Luis Mejía Arango es pensamiento, deliberación y acción continua en torno a la educación y a la cultura del país. Y lo más importante, no es solo lo que has hecho en términos de calidad académica, sino de formar personas, formar buenos seres humanos, que es justamente el legado que nos dejas a todos. Tenemos el privilegio de contar con el mejor rector del país, Juan Luis Mejía Arango, una persona que nos enseña que la educación va mucho más de las aulas. Más que ser un directivo, ser un maestro en cada esquina, en cada espacio en que nos lo encontramos y por eso mismo ser un referente para el país en educación. Por lo que le ha aportado desde la cultura, desde la enseñanza, desde las aulas y sobre todo lo que le ha aportado desde todo su conocimiento. Muchas gracias, rector Juan Luis. Incluso en los momentos más difíciles, siempre propone que tomemos el camino de la esperanza.